Eric Cavazos, director de Protección Civil del Estado, envió un mensaje a la ciudadanía para pedir a los regios extremar precauciones ante el primer frente frío, que llegó con fuertes lluvias en la zona metropolitana. Esperamos una actividad de posibilidades de lluvias de fuertes e intensas para este fin de semana y bueno, lo que les pedimos es la prevención, que tengamos medidas de seguridad en no tirar basura, que es la principal causa de las inundaciones o de que las alcantarillas se tapen y los pasos a desnivel, obviamente se inunden, evitar los cruces de ríos, de arroyos, de vagos o de pasos a desnivel donde el agua o la corriente esté subiendo y obviamente si estamos en la calle o en la vía pública, tener mucho cuidado en estar en estructuras donde, como anuncios, obviamente árboles o cables caídos. Hay que tener mucho cuidado, seguir las recomendaciones, las unidades de Protección Civil vamos a estar desplazadas en los 51 municipios, en coordinación con todos los municipios del Estado de Nuevo León. Muy importante, Protección Civil somos todos, acuérdamos.